Rafael López, vendedor estacionario del centro de Badiupar. ¿De qué manera, Rafael, les ha perjudicado a ustedes la construcción del plan centro? ¿Cómo lo califica? Buenos días. Buenos días. Esto ha sido lo peor, hermano, porque nos ha perjudicado prácticamente en todo. Ellos han demorado mucho con esta obra, yo no le veo tanta ciencia. Dañan aquí para arreglar y van y dañan en otra parte y no terminan en una parte y la dejan así. Y así nos han perjudicado todo el polvorín, me han dañado los equipos. Totalmente ha sido otra pandemia para nosotros. ¿Cuántos años tienen de estar en esta obra? Bueno, desde que llegaron allá, van para dos años. Desde la séptima para acá. Usted es un vendedor informal, pero ¿cómo les ha pasado a los vendedores y a los dueños de negocios? ¿Qué pasó con ellos? Mira, hay dueños de negocios que ya no están, porque están quebrados totalmente. Y esto ha sido tremendo para nosotros. Y así sucesivamente, no solamente para mí, sino para los otros compañeros también. Se han estado que las ventas se han ido abajo y se les hace más rentable que se hace en la casa que venir aquí a trabajar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.